Cargamos manzanas y libros. Los árboles cuidan que nada nos pase. Hay temblores. Un respirar de la bolsa con frutas al moverse, con manzanas y libros en lugar de casas y chicos. De repente yo dentro tuyo y vos dentro de vos misma. Como dos seres de juguete nos enredamos. Dos manzanas rojas, brillantes, jugosas y nada más. Y chau.